Hola amigos, soy el pastor Misael Argeñal, quiero invitarlos al congreso SEGA Familia, un congreso importante para bendecir y edificar su vida este 16 y 17 de julio, donde la presencia y el favor de Dios estará siendo manifestado a la vida de todos ustedes. No olviden SEGA Familia, 16 y 17 de julio. ¡Bienvenido sea!